bienvenido gente a un nuevo vídeo sabes que está creo que se pasa más el manual gente hay una técnica que le vamos a enseñar que este héroe que está aquí la tiene que mandar en la tercera fase entonces yo le recomiendo pase una y dos en automático no darle normal y a la tercera le voy a decir cuál es el show de la muerte que hace la muerte se llevó se llevó un equipo por por héroe entonces vamos a tratar de que no nos maten o con la técnica se que va a utilizar y te lo voy a decir para que la técnica puede que tuya la he agarrado pero yo ya le entendí la forma de que está matando la muerte se lleva una aquí por cada vez que utiliza su poder entonces no queremos eso no no queremos eso y que te vamos a decir qué pedo este héroe pero no va a ayudar a eso bueno pues aquí creo que ya están muertos los refuerzos guardamos los poderes curamos nada más llevábamos bien curaditos estamos bien curaditos entonces aquí ya les voy a decir que el show aquí llegamos normal tiramos los poderes tiramos los poderes entonces aquí tiramos a la muerte todo el tiempo que le lanzamos era aquí aquí hay como un poder o no un poder morado que está como una carita vamos a hacer le vamos a dar un escudo un escudo para que no se lleve es aquí está teniendo como volvemos a regenerar entonces tiramos este poder ahora el poder está por aquí aquí no sé si sea por aquí lo mire no sé si sea a esta que esté aquí entonces a éste se quiere llevar ahora se quiere llevar no sé quién es quién es no me pensó ver creo que la diablilla pero éste es la de ésta por la luz creo que esa es la diablilla que se quiere llevar si a la de alian o la prima dona la prima donna se quería llevar entonces que hacemos lanzamos al poder otra vez entonces se quiere llevar a este güey mismo también se quiere llevar a este vato donde lanzamos el poder con él para cubrirlo no lo regeneramos entonces hay que estar al pendiente a quien se quiere llevar a ver aquí no veo nada que se quiere llevar a alguien donde te convenga más tira a no se quiere llevar a la prima donna se cree va a la prima donna pero tiramos el escudo la cubrimos aquí quien se quiere llevar creo que lance el poder muy rápido no te tienes que equivocar la gente a ver como el poder curamos creo que se va a llevar a uno se quiere llevar a esto se cree vale hijo la luz hay que tener cuidado y que vale hijo la luz al poder estamos aquí se quiere llevar ahora se quiere llevar a la rastreadora hasta la rastreadora la cubrimos con el escudo ese tiramos el poder y se quiere llevar a la prima donna entendiendo retiramos el poder este entonces no se ha llevado ninguno porque lo estamos cubriendo bien entonces vamos a aquí como alcance a ver ahí fue un error mío tienes que tenerte muy abusado por eso te digo no sabes por antes pero ya hemos ya murió la muerte ahora lo que se trata es matar a estos tres como te das cuenta te queda vivo todo eso se trata entonces es muy fácil gente lo que gusta el vídeo había entendido que tienes que hacer ánimo